Muy buenas, el famoso Arnold Schwarzenegger nos ha dejado un ejercicio excelente para trabajar los hombros, conocido como press de Arnold, este ejercicio es completo, te entrena todas las partes del deltoide, te ayuda a tener unos hombros anchos y aumentar fuerza masa muscular, como se hace, el press de Arnold es así, partimos de aquí, se abren los brazos y se empujan las manos pernas encima de la cabeza, ¿vale? Hoy te voy a enseñar mi forma de hacer este ejercicio, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? En vez de tener los codos apoyados en las costillas, ¿vale? Levanto aquí, un poquito más arriba, ¿vale? Manteniendo de esta forma los hombros en tensión, es una frutación isométrica, ¿ok? Entonces, de aquí, abro los brazos en lateral, manteniendo un ángulo de 90 grados recto en los codos, ¿vale? Y los brazos paralelos al sur, cuento tres segundos, vuelvo, y abro otra vez, cuento tres segundos, esta también es una contracción isométrica, cuento tres segundos, empujo, un brazo encima de la cabeza, bajo lento, empujo, otro brazo, bajo lento, y empujo, los dos a la vez, bajo y vuelvo. Esta sería una repetición, ¿ok? O sea, abro, uno, dos, tres, ciego, abro, uno, dos, tres, empujo, bajo, empujo, bajo, empujo, bajo, empujo, bajo los dos, y ciego. Una repetición, ¿ok? Se nota bien en los hombros, vas a notar tensión, vas a notar que los músculos trabajan, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? Claro, con la pesa lusa, posición, de clic, pesa lusa, todo hecho, ¿ok? Empiezo. Levanto, abro, uno, dos, tres, ciego, abro, uno, dos, tres, empujo, empujo, empujo las dos y cierra ahora uno, dos, tres cierra uno, dos tres empujo empujo dos a la vez ok esta sería la forma de entrenar hombros en series cortas porque lo vas a ver cansa mucho y muy rápido no tienes pesadrusas, has visto van cuernas, ok espero tus comentarios, a ver si te gusta y cuéntame ¿qué tal tus hombros? un saludo un saludo